Ahora voy directo a un karaoke. No me hacía. Mañana tengo concierto, no me puedo ir contigo. Exactamente. Entonces, ayer lo di todo y más, o sea, mire cómo estoy. Estoy súper bajónica, o sea... Yo tengo algo súper aguda, estoy en el canal, mando el tablo de eso. ¿Pero qué sé? Canté todo. ¿Por Britney Spears? No, no, no. Canté Camilo Seixo, canté Britney Spears, loco por mí canté también. Sí, sí, sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando hicimos un hotel... No, 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 no. Es que... No, 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 no. A ver, tenemos un tema que era Fame, I want to live forever, y me han de contigo. Y la verdad es que era muy injusto, porque ella, inglés-inglés, tenías 18, o 19 años y 18. Sí, yo sé que viene el Coward y el inglés era muy malo. Muy malo. Entonces ella decía, Gatuflai, Gatuflai. Sí, sí. Pero ¿qué es? Gatuflai, Gatuflai. ¡Eh! Sabéis lo tan fuerte de todo, que me dijimos hace poco, que pasó en esa canción que solamente se me escuchaba a mí cantando. Claro, claro. O sea, la que me gustaba. Se mutearon todos los micros y solamente cantaba yo en esa cara. Fijaos, mirad. No, no, es muy fuerte, o sea... Buen chico, buen chico. Pero cuando tú vas, ¿dónde la sabemos? Eh, ¿tienes la chuleta? Si no me sentí la mía, no. Pero tú creo que lo dices. Pero tú también lo dices. O sea... Yo sí. ¿Tienes ahí la letra por algún lado? No, pero ahí está el archivo. Venga, vale. Solamente, claro, presumiendo que lo sabe todo el viejo, ¿vale? Mirad, eh... Mirad, yo voy con el bolsito, o sea... Que sepáis, que sepáis, que esta mujer me ha dado la vida. Sabéis que mi vida que me ha dado la onda. Yo llevo 15 años viviendo aquí y sabéis que ella me ha dado la vida. Es de las mejores personas que me encontra en la vida. Hasta los buenos. Por eso que es muy fácil, pero los más malos, ha sido siempre la persona que me ha gustado. Y es increíble. ¡Miguel, te queremos! ¡Miguel, te queremos! ¡Miguel, te queremos! ¡Miguel, te queremos! ¡Miguel, te ha dado los dos! ¡Que te arranca los pelos! ¡Venga, va! 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 Presumiendo que lo sabe todo, me dice cosas que no suenan de todo bien, me están tratando de seducirme, que entre la marcha y tanto grito no le doy con pie, que no hacía la sonrisa retortiva, intentar abotarme por segunda vez, No sé la forma que no me interesa, que lo que digo, lo que ahora no conozco Y no me hables, de eso te juro, que ratifiques mi corazón Que estoy cansada de cuerpos duros, que me desplazas de los amantes Un golpe cuando tú vas, yo recorrería cuando yo voy Tú todavía estás aquí, crees que me puedes confundir, que te vas Mil años de atrás, a mí me he desagado, ahora me gustas más Y es que no me pido, porque sé que tú me engañarás Me brindan hueca casi congelada, reflejado está en su cara Lo que vi que ver, como un rayo solo dio la vuelta Me confieso cuando me dijo que me equivoqué, por fin preguntar ¿Cómo me llamabas? ¡Bien! La verdad, tú que se se me ha dado todo en pie Comprime las que yo no me conozco Pero me duelo de deseo, borro esa su piel Y no me hables, que estáis no seguro Mientras te pides mi corazón Ya estoy cansada de cuerpos duros Y me desplazas bien, sabe mi amor Un, uno, dos, tres, cuando tú vas Yo vengo de aquí, ya de hoy Tú todavía estás aquí, que es que me puedes confundir Y te llevas mirándome atrás, a mí que es claro Ahora me gustas más Y es que no me pido, porque sé que tú me engañas Sé que tú me engañas Sé que tú me engañarás Muchas gracias a todos, señores Un aplauso para Natalia ¡Un aplauso para Natalia! ¡Vamos a la creer! ¡Un aplauso para todos! Señorita, gracias a todos ¡Te quiero!